Esto que estás viendo es lo que llamaríamos una pantalla inteligente. Es básicamente cualquier bocina inteligente diseñada para ser utilizada en la casa que también incluye una pantalla táctil o touchscreen. Dentro de las características de este tipo de equipos es que puedes conectarlo a tu red Wi-Fi. También puedes utilizarlo para controlar otros dispositivos inteligentes en la casa. Adicional a esto, utilizarlo como marco de fotografía, para ver videos, escuchar música y normalmente incluyen un asistente virtual que puede ser Alexa de Amazon o Google Assistant. Hola, soy Isaac Ramírez de GadgetDominicana.com. Acompáñame que voy a mostrarte cómo puedes tener muchas de estas funcionalidades en la tablet que ya tienes. Ok, ya estamos de regreso. Esta es la Samsung Galaxy Tab A10.1. Ok, esta tiene la última actualización. ¿Y qué es esto que estamos viendo? Esto se llama panel diario o daily board y lo que permite es hacer, por ejemplo, utilizarlo como marco de fotografía, también para el tema de la hora, la fecha, el estado del tiempo y también una serie de funciones que me parecen geniales. Por ejemplo, yo puedo asignarle que fotografías se estén desplegando en cualquier momento. Puedo seleccionar diferentes modos. Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí en mosaico de imagen. Lo que él va a hacer es mostrarme todas las imágenes y va y selecciona una. Es una animacióncita bastante bonita. Ok, vamos a dejarlo en la que teníamos anteriormente, que es de plazamiento y zoom. Esa yo creo que es más agradable porque aunque la fotografía sea de una resolución diferente, él trata de ampliarla o llenar la pantalla. Lo adicional que tiene es despliegas hacia la izquierda y aquí tienes un reloj que va a tener cierta animación porque se mueve todo por evitar el tema del burn. Se supone que vas a dejar este equipo conectado a la corriente y mientras él está conectado, él va a desplegar esta información. Lo que aquí puedes seleccionar, por ejemplo, agregar vas a tener la hora, también vas a tener el calendario y entonces va a estar moviéndose de distintas formas. Va a estar cambiando constantemente. Ahora, un par de cosas. Vamos a hablar de personalización en un segundito, pero aquí están viendo el tema de la fecha. Ahora, si volvemos otra vez a la izquierda, entonces aquí tenemos una entrada como una especie de post-it que tú puedes tener para recordatorios y todo eso. Una de las cosas que puede hacer es editar, por ejemplo, todo esto. Vamos a decirle que borramos y le decimos que seleccionamos hola mundo. Ok, disculpen mi letra espantosa. Voy a decirle que he realizado y entonces le puedo decir una o que lo deje fijo así todo el tiempo o que me haga una pequeña animación con lo que estoy escribiendo. Imagínese que de repente sea el dibujo de uno de sus hijos y esté pasándose en modo de screensaver durante el dispositivo se está cargando. Bueno, pues eso lo puedes hacer. Ahora, adicional a esto hay otro panel cuando despliegas hacia la derecha y este es el panel del Smart Things. Tú puedes desactivar y activar los paneles según el Wi-Fi donde esté. Obviamente en este caso no estoy en el Wi-Fi principal deberían aparecerme tres televisores aquí y todo el tema de los bombillos y toda la interacción con mi hogar inteligente aparecería aquí a una especie de panel. Esto es ideal si por ejemplo tienes que para acá vuelve otra vez, pero si por ejemplo tienes que ponerla en la mesita de noche, puedes tener este dispositivo de esa forma y entonces así controlas todas las luces y todo lo que necesites. Recuerda, debe estar cargando y un recordatorio adicional es que esto funciona solamente con cargadores originales Samsung. Créanme, lo he tratado con todos los otros, incluso con Power Bank y no se me activa el panel. ¿Tiene algo que ver con el cargador Samsung? Posiblemente algo detecta él y empieza a hacer estas acciones. Ahora, en términos de cómo se activa, vamos a aquí al Home, nos vamos a, si quieren puedo bajar esto un poquito más para que sea más cómodo. Incluso vamos a llevarme a este teclado para acá. Ok, nos vamos aquí a configuración. En configuración vamos a funciones avanzadas y lo primero que nos va a aparecer es este panel diario. En inglés sería Daily Board, pero vamos a seleccionar, ya está activado. Y entonces aquí tenemos las presentaciones o lo que queremos que se muestre. En este caso tenemos presentación, que fue lo primero que ustedes vieron, el tema de las fotografías. Está hora, clima y calendario. Ok, está notas, Smart Things. Está música y está dos modos adicionales. Uno es modo oscuro, donde sencillamente pongo todo va a estar en negro. Eso es, imagina que lo quiera tener en la habitación y no quiere que esté molestando tanto el brillo. O lo quieras tener sobre el escritorio para mantener la interacción ahí, tener como esa información bien rápida. Lo puedes tener y ponerlo en modo oscuro para que no haya distracción. Y lo otro es desactivar o activar según el horario. Por ejemplo, yo puedo seleccionar aquí para definir una hora que se encienda o que se apague. Yo puedo definirlo. Ok, vamos a hacer esto aquí y vamos a mostrarle cómo se ve en modo oscuro. Bueno, está bien, porque si es algo que vas a tener encendido toda la noche, bueno, es mejor que tenga un color un poco opaco. Igual esto, aquí puedes cambiarle, por ejemplo, subir o bajar el brillo. Puedes disminuir el brillo. Funciona igual en todas. Por ejemplo, este de aquí. Tienes esta animación. E igual puedes subir y bajar el brillo. Entonces, una de las cosas que si seleccionas música, bueno, aquí tienes Spotify o tienes Play Music. Ok, eso lo puedes seleccionar donde quieras. Pero igual, por ejemplo, si estás en esta que tiene la animación, el reloj continuaría en la parte superior izquierda. Así que siempre vas a tener la hora, por lo menos la hora, en todas las pantallas. Ok, otra de las cosas que puedes hacer, por ejemplo, en este panel, el tema de agregar el clima. Vamos a decirle que sí. Él va a buscar dónde está este GPS ahora mismo conectado. Ok. Y vamos a ver cómo se despliega el clima en la parte del lado. Aquí lo tenemos. Ok. Actualizado. Y, por ejemplo, si queremos abrir, seleccionamos. Y aquí estaría. Ok, si quiero administrar porque estoy en una locación diferente a esta, lo que puedo hacer es venir aquí arriba y entonces administrar ubicaciones. Por ejemplo, en mi caso tengo Punta Cana y tengo otras ubicaciones diferentes donde puedo o quiero saber el estado del tiempo en todo momento. Selecciono, por ejemplo, la que quiera. Y aquí está muchísima información sobre ese lugar. Ok, índice UV, dificultades para conducir, si hay polen, para correr, cuál sería la temperatura, estado. Aquí la sensación térmica también me la muestra. O sea que está muy, muy completo en términos de las cosas que muestra este panel. Ok, volvemos hacia atrás y volvemos a activarlo. No sé si quieren más información o quieren ver algo adicional. Adicional esto, como les dije, es panel diario o daily board que viene por defecto en los equipos Samsung. Esta es una Galaxy Tab A10.1 en los tablets está llegando y también puedes descargarlo. Puedes buscarlo a sí mismo, daily board en el Play Store para dispositivos Android. Si no lo tienes, ahí puedes tener una oportunidad. En este caso, esta es la Samsung Galaxy Tab A10 que vino con él y una vez conectas el cargador original, enseguida se activa. Esto es todo por el momento. Si tienen alguna pregunta, recuérdense escribirnos a Arroba Isaac Ramírez tanto en Twitter como en Instagram. Está GadgetDominicana.com para más información relacionada con tecnología. Dale un like si te gustó. Eso nos ayuda con el tema del algoritmo. Y recomiéndaselo a otras personas que tenga un dispositivo como este y de repente quiera utilizarlo como una, no sé, como un Amazon Echo Show o un Google Home. Bueno, ya ahí sabes que tienes la funcionalidad y no tienes que gastar el presupuesto en otro dispositivo. Yo soy Isaac Ramírez. Me despido. Hasta una próxima.